¿Qué haces, Androide? ¿Cómo andás? Se puede saber que está comiendo. ¿Cómo puede ser a esta hora que está comiendo este tipo? ¡Qué carucha, eh! Que tenías ayer. ¿Qué pasó? ¿Chilindrina? ¡Mostacho! ¿Qué decís, querido? ¿Qué haces, Molena? Sos una mosca, eh. Estás en todos lados. No puede ser que no me dejes tranquilo un segundo. Señor, ¿me podría decir la hora, por favor? Señor, ¿puede ser? ¿En qué sale mi avión? Se me cayó todo. Todo, todo. Fue impresionante. Realmente no lo podíamos creer. ¿Pirata? ¿Qué haces, flequillo? ¿Cómo andás, querido? ¿Qué haces, corcho? ¿Qué saco? ¿Me puede decir qué saco yo de ahí? Señor, la cartera, por favor. Voy a buscarla, que no puede ser que usted ahí es virgen. Necesito un cassette virgen de 60 minutos. ¡Pintufo, bruñón! ¿Qué decís, che? Bien, bien, bien. Mirá el tipo, eh. Mirá este final. Mirá cómo lo mira. Ay, Diosito santo. Mirá. Está atento a ver qué le hace, mirá. Mirá cómo lo cafecito. Mirá cómo lo campanea. Se quedó mal el hombre. Bravo, eh. ¡Esta! 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 ¡Esta!